oh por dios la grieta está de regreso papus no lo puedo creer mi modo de juego favorito de destiny 1 ya está aquí es un modo nuevo juego aquí ya pero hay nombre hace años que quería esto hace años que quería la grieta está de vuelta porque pues la amo no es lo que mejor le ha pasado el crisol de bonios porque vamos a tener a grieta no bueno mira vamos a estar eso allá y vamos a ver qué es porque no la pude agarrar bueno la verdad sí él es estará y me aviento a lo tonto que hago me sigo en mi mamá me si me aventaron ahora pero si no siento que lo siento una buena idea es todo el blink Necesitamos llegar allá primero, güeyes Antes de que llegue el otro equipo Porque si, no A ver, ¿quién le va a agarrar? ¿El magosplan de nuevo? ¿Acaso? Al huevo te apesta la boca ¡Oh, no! ¡Quítate! Ahí, güey, ahí, güey Ok Mira, mis teammates están todos de aquel lado Vamos a irlos, vamos a irlos Vamos a seguirlos, güey A ver ¡Oh, quítate! A ver, vamos a tratar de hacernos Para acá atrás ¡Uy, güey! ¡No, no, no! ¡Esta pinche cosa! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿dónde están? Es que ahí está un güey mito chancro ¡Ándale, perro! ¡Ah, vienen por allá! Ok, creo que van a salir por allá ¿Sabéis qué? Necesito irme hasta acá Donde está Heavy, exactamente No, está bien Vete, vete, vete Vete, pero no me hagas caso ¡No, quítate! Mira, vas a entrar en la Granaduki Ahí ¡Vámonos, perro! ¡Ay, este güey se hizo para allá Muy a tiempo ¡Ah, cállese! ¡Oh! ¡No! Revivimos, revivimos, revivimos Y seguimos para allá, mira Vete, güey Buena, dudes, buena Revivimos otra vez Muy bien Y ¡Ah, tenemos la grieta, dudes! ¿Qué onda? Digo, tenemos la chispa Tenemos la chispa Vamos a prender la grieta Cuidado, papu Cuidado, papu Mira, allá van a salir Un de perro ¡Güey, güey, güey, güey! ¿Creen que se mueran, güey? Ya sé Muy bien, dudes Hay que ir, hay que ir Hay que ir, hay que ir Por allá van a salir, mira También Aquí, hacemos eso ¡Ah, toma, güey! Ok, ¿dónde estás, teammate? ¡Horu! Uy, ¿qué hay aquí, hombre? No manches Esa estúpida cosa esta, hombre ¡Helots! Ay, es que mi teammate no corría, güey ¡Gracias! Voy a ir yo por la chispa Quítense a la verga Aquí va a saltar Espérate, perro Espérate Y háganse pa' atrás Porque ese güey Está bien pendejo Un portador oponente Está cerca Y... Nombre, dudes A ver, teammates Por favor, no sean pendejos Un minuto y 37 segundos Más tarde Ya estoy en una cita Bueno, esperemos que... No me toquen puro pendejo A ver, dudes Yo lo agarro Quítate Vete al chori Vamos a ir por allá A ver, papus Por el amor de Dios A ver, yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Nos vamos Oh, más veloz no puedo ser La verdad ¡Soy el heavy! ¡No mam... ¡Te odio! ¡Toma idiota! ¡Ay, güey! A ver, vamos a agarrar esta cosa para... Allá A ver, ahora van a salir Ok Es que... No puede ser que mis teammates estén tan puñetas En serio Claro que los enemigos no se quedan atrás A ver, mira los enemigos no se quedan tan puñetas A ver, teammate espérate con una chingada ¿Cómo te vamos a defender si vas tú solo? Podrías esperarte con una derga Los oponentes están atacando a tu portador Detenlos ¿Qué te digo? Defiende a tu portador Antes de que sea demasiado caja ¡Fru! ¡Ay! A ver Allá va el tonto Ok, necesitamos irnos por acá A ver, van a salir por allá Muy bien Ahora vamos a ir por aquí Ok Ok No llegaste, idiota A ver, ya Ahora sí van a ir, ¿verdad? Ahora sí díganme que van a agarrar la estúpida grieta Y la van a meter Oye, tranquilo, viejo Por favor, feguen inteligentes No se vayan todos solos a jugar Todos tontos, chihuahua Jóganla calmado Por el amor de Dios Ok Aquí hay alguien Aquí hay alguien A ver A ver, tranquilo Esta cosa Mira, ya se fue corriendo Por favor Por favor, mira Aquí hay alguien Aquí hay alguien aquí Vamos a agarrar ¿A dónde está? ¡Uy, cabrón! Ok Ahora, mira ¿Dónde está el güey este? Ok Vamos con super hasta allá ¿A poco no le di con el super? Ah, mira Vamos a salir Yo creo que allá Oh Ok ¿Dots? ¿Quién tiene la...? Ay, lo más falta que se haya ido por otro lado Ay, ¿Dots? ¡Vaya! A eso se le llama estrategia Se reinicia en el centro acochinada Bueno, a ver Ya van a salir Vamos a seguir saliendo Vamos a seguir saliendo Vamos a seguir saliendo Oh, no A ver, ahora Creo que van a seguir saliendo ya Pero a ver Necesito la chispa Uy, quédense ¡Uy, es que estoy solo! Ya se murieron todos, hombre A ver, ahora sí ya Bien todos por el medio Vamos a poner esto Ahí Esto está por acá abajo Vamos para allá Vamos hasta allá ¡Ah, perros infelices! ¡Se la pelan! ¡Se la pelan! Oye, yo ¡No, tú no! ¡Ay, no mames! ¡Se la pelan! ¡Se la pelan! ¡Se la pelan! A ver, lo revivimos ¡Ah, ya les ganamos perros Inmundos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ese Johnson! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Dios mío! ¡Dios! A ver Hay que ir Pues hay que ir desde mi Porque a veces Los teammates No valen ¡Ay, vea! ¿Ya vas a aventar eso? ¡Ya! ¡Ay, es neta! ¿Quiere salir alguien? ¿Esas granadas Son muy molestas? ¡Oh, le di a la cabeza! ¡No! ¡Son una madre! A ver, se va a esconder Porque sos un cobarde, ¿verdad? Entonces vamos a intentar De agarrarlos Van a salir por acá, miren ¡Ay, wey! A ver, los Van a salir por allá abajo ¡Ahora ya! ¡Oh, no manches! Están todos allá, hombre A ver, allá va el defensor O qué sea, no sé, wey Tonto este ¡Muy bien! ¡Tonto este! ¡Este! No, muy mal Tonto este ¡Ay, no puede ser! Bueno, pero corriendo papás Corriendo papás Aquí va a salir Ese cobarde ¡Uts! Es real A ver ¡Revivan! Ok Aquí ya casi los tenemos Ok, van a salir por aquí ¡Napoco ya, dudes, neta! Ok, van a salir allá ¡Ey, wey! Buena, buena Es que van a salir allá ¡No mames! ¡Aaah! Ok Ahora vamos por allá A ver A ver, dudes Necesitamos ganar ¡Ay, esta estúpida grieta! ¡Diga, esta estúpida barroca! ¡Con chinga! A ver, ¿dónde está el teammate? Que se fue Ya se fue corriendo de seguro ¡Fuey! Es que por eso los matan bien rápido ¡No mames! Porque se van y corren ¡Dano tonto, hombre! Tranquilos Con un demonio A ver Quítateme ¡Quítateme! Este voy a eso va a morir ¡Toma! ¡Toma, maldita sea! Si yo no lo hago ¡Nadie lo hará! Así se hace esto ¡Demonios! Muy, muy mal Ahora por allá ¡Ugh! A ver, yo digo que vienen aquí abajo Quedan tres minutos Mantén la presión Son tus Aquí habían Este va a salir por allá en medio Bien Muy bien Ok, ya van a matar a mi tibicía, huevo Ahora la agarramos, chinga Y revivimos, hombre Ya, revivimos Muy bien Vamos para allá Allá va a salir ¡Ay, no! ¡Puede ser! ¡No, mamá! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Que chingan a su madre! Ahí está Ya lo marcamos Ándele por pendejo Ok, vamos aquí Revivimos, revivimos, revivimos Y nos vamos Vamos a saltar Están ahí abajo ¿Dónde están? Voy a saltar este Voy a hacerle una cosa de esto Buena, teammate Sí llegamos, sí llegamos Papá Buena Dios santo Dios mío Dios mío Y usó su super ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! No había visto este güey Muy bien Necesitamos correr ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No mames! A ver Tenemos que ganar, señores Sí ganamos, sí ganamos Los oponentes están atacando A tu porta No, pues ya lo agarraron Ok No, chan No, chan Vamos Mira, sí llegamos Están casi muertos No, pero ahí ya Al menos no nos van a ganar Ay, ya ganado Teníamos que ganar Eso no puede ser No, chan Gracias